Rumba, Samba, Mambo Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Deberme todo tu ser Hasta hacerte mi carneta ser Para poder cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rumba, Samba, Mambo 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 Ponga en su copa café Unas gotitas de ron Canela al rama Limón Y agítelo con pasión Rumba, Samba, Mambo You can change my sex Ain't no what I holler Don't be wrong Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh Rumba, Samba, Mambo